Y ya con nosotros Luis Poveda, Ministro del Trabajo. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Gracias por la invitación. La disposición más controvertida que contempla esta ley humanitaria es la reducción de la jornada laboral en un 50% con reducción salarial del 55% o hasta del 55% por dos años renovables. ¿Es unilateral del empleador? Si el empleado se opone, ¿puede alegar despido intempestivo, Ministro? A ver, efectivamente, en la ley de apoyo humanitario que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, se establece la reducción emergente de la jornada de trabajo, donde por fuerza mayor o caso contrito plenamente es justificado por el empleador. Es decir, que tiene que justificar para acogerse al caso contrito fuerza mayor. Ahí podrá reducir la jornada ordinaria de trabajo de hasta un máximo del 50%. Debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada antes de la reducción de la jornada. Y el aporte al Instituto Ecuatoriano se pagará en base a la jornada reducida. El empleador tiene la obligación de notificar al Ministerio del Trabajo a través del sistema SUB el periodo de la reducción y la nómina de los trabajadores que ingresan a la reducción emergente de la jornada de trabajo. La reducción se hace por tiempo definido de dos años y se podrá renovar por dos años más. Asimismo, durante el tiempo que dure la jornada reducida, las empresas bajo ningún concepto podrán repartir dividendos, es decir, utilidades a los accionistas. Ministro, pero le preguntaba, si el empleado se opone, ¿puede alegar despido intempestivo o tiene obligatoriamente que aceptar esta alegación de fuerza mayor? Bueno, esta situación pues tiene que en su momento, si se da el caso de fuerza mayor, alguna situación que venía de la naturaleza o fortuito del hombre, o algún acontecimiento que no se pudo prever y previniendo no se lo pudo evitar, lógicamente que tiene que acogerse a esa reducción emergente de la jornada de trabajo. ¿Se trata entonces de una medida unilateral? Sí, exactamente, esta es una medida que toma el empleador, pero en función de que se constate, se verifique, se pruebe, que efectivamente ha ocurrido en la fuerza mayor o caso fortuito, para así poderse acoger a la reducción emergente de la jornada de trabajo. Caso contrario, no lo podría hacer. Este proyecto de ley todavía puede ser vetado por el presidente de la República, pero, Ministro, este tramo al que estamos haciendo referencia, ¿fue introducido por la Asamblea o constaba en el proyecto original? Se lo pregunto porque la fuerza mayor o el caso fortuito ya se lo está aplicando desde hace rato para terminar las relaciones laborales. Sí, pero este se trata de un contrato de jornada emergente, ¿verdad?, con otro tipo de regulación. Ahora, usted me indica, efectivamente, el proyecto de ley de apoyo humanitario se encuentra en la presidencia de la República para que el señor presidente, conforme lo determina la Constitución, pueda poder el ejecúntese o el veto. También debo indicarle, Lenín, que en este proyecto, lo fundamental también que hay que recatar de este proyecto es los acuerdos. Los acuerdos que con unión y el diálogo podemos salir adelante por el bien del país. Entonces, ¿qué es lo que trata con este acuerdo? Es con este proyecto. Tenemos que viabilizar los acuerdos a efectos de qué? De la crisis sanitaria, económica y social, con el fin de que se ajuste a la realidad que vive nuestro país. Recuerde que al Ecuador lo sacamos todos y juntos podremos reactivarnos para así salir adelante. Es necesario también destacar que la ley humanitaria aprobada por la Asamblea lo que busca es preservar las fuentes de trabajo. Uno de los objetivos del gobierno nacional es preservar las fuentes de trabajo, la salud, fomentar la producción. Entonces, y así mismo el sostenimiento de las empresas. Ahora, Ministro, usted dice que lo importante son los acuerdos. Sí, ok. La ley habla y plantea la posibilidad de llegar a acuerdos, pero deja abierta una gran ventana, puertas y ventanas, para que si no existen esos acuerdos, el empleador pueda acogerse a la disposición de reducción de jornada laboral y también de salarios. Y eso sí es unilateral, y ahí no hay necesidad de tener la adquisiencia de los empleados. Bueno, yo le digo, Lenín, que estos acuerdos es justamente con el fin de sostener la estabilidad. Para el acuerdo tiene que ser, pues, lógicamente directo entre el trabajador y el empleador. Y de aquí juega un rol muy importante, por cuanto el Ministerio de Trabajo está en la obligación de vigilar, supremizar y controlar que estos acuerdos estén enmarcados dentro de las normas constitucionales y legales. Nosotros, como Ministerio de Trabajo, tenemos que velar por los derechos de los trabajadores. Por consiguiente, para la validez de los acuerdos, es muy importante tener en cuenta que los empleadores tendrán que presentar a los trabajadores los estados financieros de las empresas, así como utilizar los recursos de la empresa con total transparencia. Y no podrán, bajo ningún concepto, distribuir dividendos ni reducir el capital mientras esté en vigencia los acuerdos. Ministro, este capítulo también prevé el contrato especial, emergente, por tiempo definido. ¿Esta modalidad, esta nueva modalidad de contrato es para líneas nuevas del negocio o para reemplazar trabajadores? No, esto es justamente como usted lo dice, Zendin, para sostener la producción, ampliaciones o extensiones del negocio, nuevas inversiones, y así mismo tiene un, por un tiempo definido que es de dos años. Y la jornada ordinaria será pactada parcial o completa con mínimo de 20 y un máximo de 40 horas a la semana, en un máximo de seis días a la semana, sin que supere las ocho horas diarias. Y su remuneración y beneficio de ley serán así mismo en proporción a la jornada pactada. El capítulo tercero del proyecto humanitario prevé otras disposiciones, por ejemplo, sobre el goce de vacaciones que permite imputarlas a la paralización, así como sobre la estabilidad de los trabajadores de la salud, pero autoriza el tema de los acuerdos a los que usted hacía referencia para modificar los contratos de trabajo vigentes. A más de los requisitos que deben llenar estos acuerdos, y a los que usted ha hecho ya referencia, Ministro, ¿está el trabajador en posición de rechazar esos acuerdos? ¿O está más bien en una posición de, tómalo o deja tu trabajo? Bueno, estamos en este momento, como usted sabe, en emergencia sanitaria, en emergencia económica y social, no solamente el Ecuador, sino el mundo entero. Entonces es el momento de hacer grandes sacrificios, de colaborar, y en este caso los actores de la relación laboral empleador y trabajador tienen que colaborar y, lógicamente, pues, respetándose los derechos de los trabajadores, toda vez que los derechos de los trabajadores son intangibles e irrenunciables. Y hay modalidades dentro de la legislación laboral que se pueden muy bien acogerse a una de ellas, como las que hemos acabado de mencionar. ¿Con qué fin? Con el fin de sostener, por esta emergencia, el empleo. Y luego, así mismo, que ya comience a normalizarse toda esta situación, justamente ya se volverá a la normalidad y podrán ya volver a la jornada ordinaria de trabajo. Entonces, eso es muy importante, que esto se tome por la emergencia que está viviendo el país y el mundo. Ministro, usted dice que hay que hacer sacrificios, hace un llamado a la conciencia, pero en este país hay harto inconsciente. ¿Cuántos reclamos de trabajadores ha recibido el ministerio recientemente? Bueno, el ministerio del trabajo, con respecto a la terminación de los contratos individuales de trabajo, hemos recibido denuncias de aproximadamente 115 mil, ¿verdad? Por distintas causas de la terminación de la relación laboral. Ante esa situación, pues, hemos activado de forma inmediata el Departamento de Inspección de Trabajo, a efecto que constante se verifique el motivo y la razón por la terminación del contrato de trabajo. Y luego, de esta situación, también lo que se verifica es el fiel cumplimiento de las obligaciones de los empleadores. Y en el caso de no tener la documentación en su debido momento, lo que hacemos es nosotros darles un término de cinco días para que presente la documentación requerida. Y en el caso de no cumplir con las obligaciones que le determina la ley, entonces se procederá a levantar un acta con la sanción correspondiente. Le voy a plantear dos casos, ministro. Uno, una empresa quiebra o se declara en quiebra y le paga a un empleado que trabajó en ella durante 22 años 400 dólares. Caso uno. Caso dos, un colegio que continúa funcionando, está despidiendo a su plantilla de profesores o a algunos de ellos y está pagando liquidaciones por muchos años de trabajo, más de 20, entre 300 y 650 dólares. ¿Es legal lo uno en el caso de la empresa que quebró y en el otro caso donde el colegio continúa funcionando? En ninguno de los dos casos son legales, porque si una empresa entra en liquidación, está en la obligación de pagar como despido intepestivo y desahucio. Así lo determina nuestro código de trabajo. Igualmente, si son despedidos intepestivamente, es decir, sin ninguna causa legal, dan por terminado el contrato individual de trabajo, el empleador será condenado al pago de una indemnización que va de tres meses a 25 meses de remuneración con el último sueldo percibido por el trabajador. Además, tiene derecho al pago de la bonificación por desahucio por el artículo 185. En el caso que usted hace, por ejemplo, que tiene 22 años, entonces también tiene que considerársele la proporcionalidad de la jubilación patronal por así determinarlo el código de trabajo. Además del despido intepestivo y por tener 20 o menos de 25 años, en este caso los 22 años que usted ha hecho referencia, tendrá que el empleador también pagarse la jubilación patronal proporcional. Ministro, ante lo aprobado por la Asamblea, ¿es quizás necesario algún ajuste que podría ser aplicado mediante el veto presidencial? ¿Qué le ha sugerido usted al primer mandatario en lo que se refiere al ámbito de la materia que usted maneja? Bueno, el señor Presidente de la República, conjuntamente con toda la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se están haciendo los análisis técnicos y legales para efecto de pronunciarse conforme lo establece nuestra Constitución Política de la República. Tanto la Ley Orgánica del Servicio Público como su reglamento definen dos modalidades de trabajo, la ordinaria y la especial. La primera habla de una jornada de 8 horas diarias y 40 horas semanales, la segunda dice que una jornada especial no puede tener una remuneración menor. El decreto 1053, que reduce la jornada laboral y las remuneraciones, pretende, le pregunto, Ministro, reformar por 6 meses las disposiciones de la ley. ¿Cuál es el soporte legal para ello? Bueno, el soporte legal para aquello es el artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento. ¿Y con qué fin se hace la jornada especial diferenciada? Es con el fin de evitar las aglomeraciones por las circunstancias que se viven en la actualidad. Pero la LOSED señala, Ministro, y usted no sabe que no se pueden reducir los salarios, ¿no? Bueno, lo que se está indicando ahí, la reducción de la jornada ordinaria de trabajo a una jornada especial diferenciada, que sí establece en el reglamento. Entonces, se está reduciendo la jornada el 25%, pero no así la remuneración. ¿Por qué? Porque la remuneración se calcula en base a 240 horas, es decir, por los 30 días de trabajo al mes. En consiguiente, la reducción de la remuneración corresponde al 16.66%. Pero esto tenemos que tener en cuenta que esta reducción es justamente para preservar la salud, la vida de los trabajadores, para efectos de, a través de turnos, comenzarnos a reactivar la economía y, más que todo, darle la atención de vida que se merece la ciudadanía. Entonces, ese es el espíritu de la jornada especial diferenciada para los funcionarios de la función ejecutiva. Entonces, esto solamente abarca a la función ejecutiva, al magisterio ecuatoriano. La reducción de la jornada, pues, para ellos es de una hora, por lo que equivale al 8.33% la reducción de la remuneración. Eso es muy importante también hacerle conocer de niños. Luis Poveda, Ministro del Trabajo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenín.